He inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas nunca escribo el remite en el sobre Y cuando duermo boca abajo sueño Cuando duermo boca abajo sueño La mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puedo alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso En cosa que nunca te conté cuando me quedo sola A veces pienso en vos, en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos dos extraños Me siento solo sin saber qué hacer Toda mi vida está metida en cajas Y llueven lágrimas sobre el café Que vida no tiene sentido Y después de haber salido de tanto tiempo ¿Por qué motivo seguiré viviendo? Si nunca más pienso querer Yo tengo el corazón roto Tengo el alma en los pies Tengo el pasado en una foto Y dar un fin para no ver Yo tengo el corazón roto Tengo el alma en los pies Tengo el alma en los pies